Buenas tardes. En esta grabación voy a exponer cómo se calcula un determinante, en este caso de orden 3, por el desarrollo de Laplace. Es una regla de cálculo de determinantes que se puede utilizar para cualquier orden, 3, 2, 4, el que sea. En este caso es de orden 3 porque no quiero complicar los cálculos. No quiero que salgan muchos cálculos. Bueno, van a salir una suma de términos y estos términos los vamos a montar de la manera siguiente. Voy a escoger una fila o una columna. He decidido escoger la tercera fila. Y entonces lo que hago es, tal como he explicado en clase hoy, multiplico cada elemento de esta fila por una asignatura, un signo, que viene dado por menos 1 elevado a la suma de los índices de este elemento. Como pertenece a la primera fila y a la tercera columna, pues pongo 1 más 3. Esto va a ser 4 y por lo tanto la asignatura va a ser positiva. Y a continuación, multiplico por un determinante de una submatriz de orden 2, que se llama menor complementario, que la sacamos de suprimir fila y columna de este elemento y obtenemos los elementos del menor complementario correspondiente. Aquí tenemos 1, 1, 4 y 2. Quiero borrar el 1 y... Quiero borrar la marca y me sale todo el 1. Voy a borrar los colores. Vale. Es que no tiene suficiente precisión aquí, ahora. Muy bien. Al menos 1 ya está. Ahora voy a coger el 5, que es el siguiente elemento de esta columna. Y voy a construir el sumando correspondiente. Tengo que multiplicarlo por la asignatura. La asignatura del 5 es segunda fila, tercera columna, son los valores de los índices. Por lo tanto, elevo a 2 más 3. Y multiplico por el menor complementario, que resulta de suprimir la columna y la fila a la que pertenece el 5. Entonces, nos aparecen estos cuatro elementos, que los voy a poner en el menor complementario. 1, 3, 1, 2. 1, 2. Vale. Pues voy a borrar las marcas. Y continuamos. Y continuamos. Así, estos determinantes de un grado de orden menor que el determinante que estamos calculando. que se obtiene al suprimir la columna y la fila que corresponde al 6. En ese caso, obtenemos estos tres elementos, que los escribimos en este determinante de orden 2, que repito que se llama menor complementario. Muy bien, pues ahora borro las marquitas. Y procedemos al cálculo aritmético, sin más. Esto es menos 1, esto es más 1. El menor que tenemos aquí es 2, menos 2 por 1, 2, menos 1 por 4, 4, más 5 por 2, más 3 es 5, es impar. Por lo tanto, la asignatura es negativa. Multiplicado por 2 por 1 es 2, menos 1 por 3, 3, más 6. La asignatura ahora es positiva. Fijaros que se van alternando las asignaturas positivas y negativas de izquierda y derecha. Es positiva porque 3 más 3 es 6, que es un número par. Lo escribo para que no os perdáis. Y entonces el menor complementario que tenemos al final es 4 por 1, 4, y menos 1 por 3, 3. Bien, esto nos da menos, 2 menos 4 es menos 2. Más por menos es menos 5, y 2 menos 3 es menos 1. Más 6 por 1 es 6, por 4 menos 3 es 1, con lo cual nos queda el menos por menos más 2, menos por menos más 5, y más 6. Es decir, 7 más 6, es 13. 13 es el valor de este determinante, aplicando el desarrollo de Laplace. Hemos escogido este comentario, hemos escogido esta columna, como podíamos haber escogido cualquier otra línea, fila o columna. Entre los elementos del determinante a calcular no había ningún cero, pero si hubiese habido ceros, es interesante escoger la línea que tenga más ceros, porque al haber un cero en los coeficientes, como los coeficientes se van multiplicando por el menor complementario y por la asignatura, si hay ceros, pues todos los términos donde haya ceros van a ser cero, y por lo tanto el cálculo es mucho más, se acorta el cálculo, es mucho más eficaz. Bueno, pues espero que se haya entendido, y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.